Hola, New Driver. El aspirante de hoy se llama Cristian, tiene 23 años y viene de Valencia. Dinos, ¿cuántas prácticas has hecho? Pues alrededor de 50. Dobles. ¿Qué se te da mejor a la hora de conducir? Pues ir por carretera. ¿Y peor? Estar atento a las señales. ¿Piensas que vas a probar? Esa es la idea. ¿Qué harás cuando tengas el carnet? Ir a trabajar, que es para lo que más me hace falta. ¿Te gustaría probar a la primera? Autoscuela App, tu autoscuela online. Visita nuestra web autoscuelaapp.es Un simulacro de examen, como ya sabemos, que consta de varias partes. La primera parte, haremos una comprobación previa de algo que hay dentro del vehículo. Seguido de esto, haremos una conducción autónoma, tú solito desde aquí, de este punto. Donde tú quieras, unos minutos tú solito, ¿vale? Y luego, haremos una conducción dirigida, como te guía de tu profesor, de las prácticas, en la autoscuela, ¿vale? Si no te digo nada, siempre de frente. Si te digo izquierda y derecha, la primera que esté permitida. Y la florita, primera, segunda o tercera salida, ¿vale? Bueno. Después de otras cosas sin molatro, pues te explicaré un poquito en general lo que te puedo ver, ¿vale? Que consta de varias faltas, faltas leves, faltas eficientes y faltas eliminatorias. Bien, de comprobación previa, quiero que me digas dónde tenemos la luz de cruzo corto alcance. ¿Dónde me has dicho? ¿Allí en qué sitio me has dicho? Aquí, aquí. Exacto, sí. Sí, exacto. Vale. Muy bien. ¿Qué prefieres, cara o cruz? Cruz. Ok, estupendo. Pues muy bien. Pues nos vamos a incorporar, tú solito unos minutitos, por donde tú quieras, ¿vale? Como aconsejo que te doy, hay que observar mucho, mucho ojito, ¿vale? Vale. Y anticiparse mucho las cositas, ¿vale? De acuerdo. Pues muy bien, pues cuando quieras, comenzamos. Vale. Hola, New Driver, te doy la bienvenida a este examen práctico de conducir. Soy Lorena, profesora de Autoscuella, tu Autoscuella Online, y estoy aquí hoy para comentar el examen de Cristian. Venga, Cristian, mucha suerte, vamos allá. De momento, incorporación a la circulación correcta. Recuerda, New Driver, estás con Autoscuella y esto es un examen práctico de conducir, ¿eh? El profesor, examinador en este caso, no puede hablar ni ayudar al aspirante, solo le va a dar las indicaciones. Cuidado aquí con el freno, que ha dado una frenadita un poco fuerte, pero bueno. De momento no le ha puesto ninguna falta. Nuestro examinador, que hoy está en modo exigente, mucho cuidado. Los examinadores exigentes no perdonan ni una falta. Estamos en conducción autónoma también. El aspirante decide por dónde circula. Paso de peatón sin visibilidad y esto, muy bien. Reducimos a primera antes del paso. Primera detención en stop correcto. Y hacemos doble. Vale, bien, asómate. Mueve el pecho hacia adelante, hacia el volante. No hay que tener miedo a asomarse y mover el cuerpo cuando estamos observando ante una señal de stop. Cuidado aquí, hay que frenar. Reducción a primera, incluso detenerme si es necesario. Mucho cuidado, me aparto un poquito. Vale, que hay que tener cuidado. Correcto, cuidado, que aquí hay un ceda. Vale. Ceda sin visibilidad, que se ha hecho en primera marcha, eso es correcto. Y ahora ya cambiamos a segunda. Y aquí está haciendo una cosa que se está acelerando y está pisando el embrague un poco a la vez. Esto, en cuanto a mecánica y mantenimiento del vehículo, no se recomienda mucho. Si estás acelerando, levantas el pie totalmente del embrague, para no tener ahí pisado un poco el embrague mientras estás circulando. Vale, vamos a la izquierda. Busca un hueco para estacionar, ¿vale? Vale. Y buscamos un hueco para estacionar. Vale, la selección del lugar es la correcta. Aquí el freno un poco fuerte, pero el examinador no está apuntando nada. O sí que está apuntando, a ver, parece que está apuntando algo. Aquí, vamos a esperar al final del comentario a ver qué le dice en los comentarios. Vale, la referencia parece correcta. Hay que tener cuidado cuando entras para no darle al bordillo. O golpear el bordillo o subirse encima de la acera. ¿Ha cambiado de marcha? No sé si se ha pensado mejor. Parece que ha dicho la referencia, no la tengo bien. ¿Ha cambiado de opinión? Vale, ahora sí. Bien, muy bien. Hemos rectificado. Correcto. Ruedas rectas, ¿eh? Que el coche ya está en línea, ya lo tienes en línea, ahora ruedas rectas. Bien. Cuidado aquí. Vale. Vale. Bien. ¿Listo, no? Sí. Vale, vamos a incorporar de nuevo. Bien, estacionamiento correcto. Yo aquí lo que haría es con las ruedas rectas... Uy. No te he frenado porque si no te he frenado, te das al vehículo delante. ¿Vale? Vale. Pues siempre retiras un poquito hacia detrás, te tiramos el espacio que tenemos detrás y luego nos encontramos, ¿vale? Vale. Vamos a dar un poquito de marcha atrás. ¡Oh, qué susto! Falta eliminatoria, intervención del profesor examinador, porque es que iba a darle al coche delante, claro. Aquí lo que había que hacer es, con las ruedas rectas, poner marcha atrás y salir hacia atrás, observando, por si le das al coche de atrás, perdón, había hueco suficiente, salir hacia atrás para tener espacio para después salir hacia adelante. Desde la posición de estacionamiento aparcado, no puedes poner primera y salir porque le vas a dar al coche de delante. Con las ruedas rectas, sale hacia atrás para abrirte un hueco para salir. ¿Vale? Y ahora tienes que girar el volante mucho y controlar el embrague. Vale. Vale, vale. ¡Qué pena, qué pena! El estacionamiento lo ha hecho muy bien al final. Una pena. Esto el día del examen por los nervios. Pero fíjate la falta eliminatoria. Vamos a seguir de frente. La falta eliminatoria que se habría evitado simplemente con la rueda recta estirando hacia atrás. Y abriéndose un hueco. Vale, correcto. Esto por los nervios, los senodriver. El del examen pasan estas cosas. Está frenando un poco fuerte. Fuerte. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vale. Seguimos la marcha. bien, cambiamos uff, que susto que susto me he llevado continuaremos vamos a la izquierda bien, buena observación aquí y reacción ante estos peatones que iban a cruzar muy bien primera detención en stop es correcto vamos a hacer el doble muy bien, segunda detención hemos hecho un doble stop aquí, muy bien giramos a la izquierda en L entrando por el carril de la derecha y el examinador quiere ir a la derecha por esta calle vamos a la derecha y aquí cuidado que cuando hay gente girando cuando giramos quiero decir y está pasando gente hay que tener cuidado esto es lo que quería decir esto es lo que quería decir vale, muy bien de momento aquí correcto cuidado con este vehículo hay que pasar despacito bien, pie al freno muy bien vale, seguimos aquí puedes acelerar un poquito aquí puedes acelerar un poquito llegar a 30 km por hora que es un tramo que no hay pasos de peatones no hay peligro tienes preferencia y podemos acelerar un poco para que no de la sensación de que estamos circulando despacio a lo largo de todo el examen bien, primera detención en stop vamos a por el segundo vale, pues se puede hacer la izquierda la próxima a la izquierda vamos a la izquierda muy bien señalizando porque aquí tenemos dos posibilidades derecha o izquierda pues elijo la izquierda cuidado que aquí hay un paso de peatón sin visibilidad no viene nadie y cuidado en esta curva también porque a veces vienen peatones eso es falta eliminatoria otra vez ha frenado nuestro profesor examinador porque es que iba a darle al peatón no estaba guardando distancias de seguridad suficiente estas son situaciones de peligro en las que el profesor examinador tiene que reaccionar para evitar un golpe un atropello o un accidente entonces es falta eliminatoria directa mucho cuidado es que las distancias de seguridad son muy importantes y son eliminatorias no te van a perdonar ni una es que en el examinador más bueno te va a perdonar una distancia de seguridad porque es súper peligroso y cómo puede ser que una persona que lleva tantas clases prácticas todavía no controle las distancias de seguridad pues quizá porque no se han trabajado hay que tener en cuenta el programa didáctico que ha utilizado esta persona qué programa de prácticas ha utilizado si ha ido a hacer dando vueltas por la ciudad todo mezclado siempre recorriendo los mismos sitios memorizando las zonas de examen no sé hay programas didácticos que funcionan para algunos pero hay programas didácticos que no funcionan si te pasa esto si sientes que llevas un montón de prácticas que no avanzas que todavía hay cosas que fallas y que no solucionas y que no consigues avanzar en algo quizá es porque no lo has estado trabajando bien como este caso el caso de Cristian que no sé me da a mí la impresión de que quizá el programa de prácticas que ha estado utilizando no es el adecuado y no ha trabajado las distancias de seguridad esto se tiene que trabajar en una clase práctica concentrada solo de distancias y bien explicado todo vale y bien trabajado si te sientes así que te falta algo New Driver escríbeme mándame un whatsapp me puedes escribir al 665-332-601 y te podemos ayudar con nuestro curso práctico con nuestro asesoramiento personalizado con nuestro curso online y con nuestros vídeos y nuestras clases en las que te vamos a enseñar absolutamente todo tema a tema cómo se circula cómo corregir errores y darte soluciones para que apruebes y que mejores en tu conducción escríbeme 665-332-601 vamos a terminar ya el examen mucha suerte a nuestro aspirante en su examen real un besito suscríbete al canal os quiero adiós bueno voy a comentarte un poquito en general como lo que te he podido ver vale bueno al principio freno un poquito brusco lembran un poquito brusco soltarlo y demás vale pasamos una callecita un poquito estrecha que había un chico con una moto vale hay distancia y seguridad con el peatón no había ninguna vale ahí tendrás que pararte un poquito guardar un poquito más distancia que se quite el chico y luego vale luego el estacionamiento cuando terminaste el estacionamiento y la incorporación lo mismo con el vehículo delante te tuve que frenar porque distancia y seguridad no había ninguna vale si no colisionabas con el vehículo y luego con la señora la que iba pasando en el paso de petón es exactamente igual distancia y seguridad tienes que guardar más distancia porque prácticamente le vamos a atropellar por eso te tengo que frenar vale así que os quito con la distancia y seguridad vale como te has visto tú mejorable mejorable si si muy bien bueno Newy Driver si os ha gustado nuestro vídeo danos un like y dejadnos un comentario nos vemos en el próximo vídeo chao hola New Driver si estás todavía viendo este vídeo es porque te ha gustado y te interesa así que si quieres experimentar un simulacro de examen no esperes más envíanos un correo a la dirección autoscuela app arroba gemel punto com